Respecto a los actos de barbarie y violencia que están ocurriendo en Quintana Roo y los que particularmente ayer se notaron, se hicieron en el Palacio Municipal de Benito Juárez, Cancún. Quiero precisar lo que fue firmado el 7 de junio del 2019 llamado Mando Único y lo que dice la ley, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de Quintana Roo respecto a las responsabilidades de las autoridades. 7 de junio del 2019 es publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el convenio en materia subrayo de colaboración y coordinación. De ninguna manera dice subordinación. Repito, convenio en materia de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública y tránsito. Que celebran por una parte el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, representado por la Presidente Municipal del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y por la otra parte el gobierno del Estado de Quintana Roo. El artículo 115 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente qué funciones y servicios públicos tendrá a su cargo los municipios, entre los que se encuentra la Policía Preventiva Municipal y de Tránsito. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución General, dice, La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción a las infracciones administrativas, todos estos en los términos de la ley. Y en las respectivas competencias que la Constitución claramente señala, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. A pesar de que se ha mencionado el día de hoy innumerables veces que el sistema de coordinación en materia de seguridad pública que se ha implementado en el municipio de Benito Juárez con el Gobierno del Estado, ha sido a través de un modelo denominado mando único, es importante precisar que este esquema legal de colaboración sólo lo han concentrado y justificado única y exclusivamente bajo la disposición constitucional que refiere lo siguiente. El artículo 115. Los municipios previo acuerdo entre los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficiente prestación de los servicios públicos o el mejoramiento de los ejercicios de las funciones que correspondan. Ni la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, faculta a los municipios ceder una función de Estado y el mando como el de la Secretaría de Seguridad Pública a un ente público distinto de otro nivel de gobierno, sino por el contrario. La Ley General es precisa al señalar que la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, las entidades federativas y los municipios será el eje rector del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 115, fracción séptima de la Constitución de México, simple y sencillamente refiere Artículo 7, la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública. Nuestra Ley de Seguridad Pública del Estado, en su articulado número 10, precisa al señalar, artículo 10, la policía estatal estará bajo el mando del titular del Ejecutivo del Estado a través del secretario y la policía municipal estará bajo el mando del presidente municipal en los términos de la presente ley. Amigas y amigos, quintanarruenses todos, lo que sucede en Quintana Roo es verdaderamente lamentable. Además de la seguridad, de la inseguridad, de la impunidad en la que vivimos, se suma la represión y también la omisión de los que tienen una responsabilidad pública. Ya hay consecuencias, Alberto Capella y Eduardo Santamaría han sido separados de su cargo. Ahora exigimos todo el peso de la ley para quien o quienes resulten responsables del homicidio de Alexis y también de ordenar, disparar a quemarropa a los ciudadanos que por su propia libertad y derecho se manifestaban. Hoy, después de 24 horas de lo sucedido, no hay responsables. Le hemos preguntado a la presidenta municipal ¿Quién dio la orden de dispararle a los ciudadanos que se manifestaron? ¿Quién dio la orden? ¿Quién pidió auxilio a la Guardia Nacional, a la Policía Preventiva, para resguardar el ayuntamiento a destiempo? Porque después de la confirmación lamentable de la barbarie que vivió Alexis, todos los ciudadanos a través de las redes sociales se organizaron para manifestarse públicamente. Fue público que esta manifestación se llevaría. Y el hecho sucede que la convocatoria en el kilómetro cero primero los lleva a la Fiscalía del Estado de Quintana Roo y en ese lugar los mismos manifestantes no sufrieron disparos ni agresiones. Hubo un acompañamiento y respeto, sobre todo, a su libre manifestación. Esos mismos manifestantes se trasladan una hora después al Palacio Municipal sin protocolos, como lo dijo en su renuncia el secretario del Ayuntamiento. Sin responsabilidad en los protocolos de seguridad. Se sale de control la manifestación y simple y sencillamente la quieren dispersar a balazos. Por todo ello, hoy exigimos todo el peso de la ley a quien resulte responsable. No sólo a los que ya fueron separados de su cargo, sino a quienes hoy tienen que dar la cara por Quintana Roo, para Quintana Roo y para los quintanarroenses. Por eso es que en nuestro posicionamiento exhortamos a las autoridades estatales y municipales para que coordinadamente tomen cartas en este asunto tan delicado, que las investigaciones lleguen a fondo y tomen todas las acciones necesarias contra los servidores públicos que ejercieron incorrectamente sus funciones, brindando así justicia a lo acontecido el día de ayer. Segundo, exigimos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Benito Juárez para que en el uso de sus facultades y de manera urgente ejecuten acciones en contra de los elementos que pusieron en riesgo la vida de todos los manifestantes, velando siempre por la paz y la libertad de todos los ciudadanos. Tercero, solicitamos de manera inmediata la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para que en el uso de sus atribuciones de seguimiento correspondiente a lo que lamentablemente aconteció ayer. Y por último, y aún más importante, seguimos exigiendo justicia para Alexis y para todas las mujeres del Estado de Quintana Roo, porque la lucha no se va a detener si no se intensifica. y hoy nos pronunciamos enérgicamente contra todo acto de violencia. Queremos justicia y justicia para vivir en un Quintana Roo en paz. Es cuanto.